En el curso este lo que nos vamos a centrar son sobre la rueda del conocimiento. La rueda del conocimiento forma una parte de trébol que serían los datos sensoriales, que es decir, lo que nosotros percibimos que pueden ser tanto datos sensoriales externos en el ambiente en donde estamos, como los datos sensoriales internos. Si tengo hambre, si tengo sed, si estoy nervioso, si no estoy nervioso. Luego, lo que nos produce esos datos sensoriales, eso nos produce unos pensamientos. Y esos pensamientos, a su vez, nos producen unos sentimientos. En las sesiones sobre la asertividad y sobre las distorsiones cognitivas veremos cómo los pensamientos se transforman en sentimientos. Y lo que podemos hacer para que no seamos personas tan sensibles y ver las cosas de una manera lo más objetiva posible. Por último, ahí serán dos cosas que tocaremos un poco de referón, pero que al mismo tiempo son muy importantes, que son las acciones y los deseos para mí, para otros y para nosotros. ¿Qué es tan importante en los asuntos de discusión? Habitualmente nos quedamos en el tú, 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 tú y no hacemos caso a las conclusiones que vamos a hacer a partir de ahora.